No puedo creer que nos hayamos acabado una pizza familiar completa. Dios, comí como un cerdo. No, los cerdos mastican. Yo más bien diría que fue como las víboras. Creo que debería poner un vomitorio como los antiguos romanos. ¡Ese es un mito! En realidad, los vomitorios romanos eran las entradas y salidas que se encontraban debajo o detrás de una grada. Y permitían el tránsito de muchas personas en poco tiempo. Por ejemplo, el coliseo romano tenía 76 vomitorios y podía evacuar a 50.000 personas en 15 minutos. ¿En serio? No tenía ni idea. Hay muchas cosas que no sabes. Por eso debes ir a la escuela. Vaya, parece que esa sí tenía razón. Pese a que la palabra vomitorio viene de los verbos latinos vomere y vomitare, que si bien significa vomitar, también tienen un significado en sentido figurado, que se refiere a lanzar o expulsar algo. Claro que existe también el adjetivo vomitorios, que designa a los productos que se usaban para provocar el vómito como parte de los tratamientos de enfermedades estomacales. Sin embargo, la idea de que los vomitorios eran lugares para vomitar y no los pasillos que conducían a las personas a la salida de los edificios, parece que surge en la década de los años 20s, cuando en una publicación de Aldous Huxley incluyó una breve y errónea mención del término. Y posteriormente, en los 60s, el sociólogo Louis Monfort, en su obra titulada La ciudad en la historia, define al vomitorium como una habitación donde los comensales podían vomitar. Esta definición no fue cuestionada debido a la gran preparación académica de este hombre y es así como llegamos al punto de consolidar tal error. ¿Y qué aprendí el día de hoy? Que los vomitorios no eran lugar para vomitar y que los pollos no sudan.